Música ऍ ll samh lotta नीचे उठाओ दुमार M слов यहईच नीचे जू इलो किसे जू खाओ M superficial नीचे इस होडो पिट Gracias. Gracias. ¿Qué te haces? Rápido, lozó. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.